Presidente, no hay ningún problema, sigamos, voy a hacer uso de la palabra yo en el tiempo que me corresponde. Bueno, tiene la palabra entonces el diputado Heller, para redondear su posición. Gracias, presidente. Mire, yo me voy a centrar en algunas cuestiones más globales, porque creo que el diputado González ha explicado bien los ejes fundamentales de lo que se está discutiendo. En el debate, cuando tratamos esto en el plenario de comisiones, yo escuché a varias diputadas y diputados decir que la ciudad aporta más de lo que percibe, y eso se utilizaba como un argumento. Y creo que es un argumento que me parece peligrosísimo, que se parece mucho a argumentos secesionistas que hemos escuchado en distintas partes del mundo. Y quiero decir que, claramente, los países no podrían funcionar de acuerdo a lo que cada uno, cada región, cada provincia aporta. Con ese enfoque no habría ninguna posibilidad de que haya un país federal. Un país es la integración de las economías y la redistribución de los recursos generales que deben hacerse en función de las necesidades de cada región o provincia y no de lo que cada uno aporta. Se aporta por posibilidad y se recibe por necesidad. Eso es federalismo. Se aporta lo que excede a las necesidades que cada distrito, región, provincia tiene y se apoya a aquellas economías que no son capaces de generar esos recursos. Las políticas de coparticipación o de distribución de recursos justamente están destinadas a ir achicando esas desigualdades, no incrementándolas. Todos hablamos del país federal, que hay que salir de la macrocefalia que tiene la Argentina, pero cómo se funcionaría si los recursos se quedaran donde se generaran. Además, quiero decir que también habría que ver con mucho cuidado, como es esto de la generación de los recursos. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, por la forma que está conformado el país, hay una cantidad de recursos que se generan en distintas provincias, pero las casas centrales de las empresas facturan en Buenos Aires y tributan en Buenos Aires. El puerto juega un papel fundamental. Es decir, habría mucho para hablar y creo que el argumento no es bueno. La segunda cuestión que quería explicar, que también es otra falacia, es esta historia de que se le saca a la ciudad para darle a la provincia. Quiero decirle que yo estuve buscando y tengo notas de enero del 2020, es decir, de enero de este año, donde el jefe de gobierno habla de las negociaciones que está teniendo con la Nación, en su cuenta de Twitter escribe, quiero ratificar una vez más mi vocación de seguir manteniendo un diálogo constructivo e institucional con el gobierno nacional, y dijo que el diálogo estaba avanzando de manera muy positiva. El vicejefe de gobierno Santilli dijo, por esa misma fecha, en una visita a Mar del Plata, que había un diálogo que se mantenía para llegar a un acuerdo. El 5 de marzo, en una nota en ámbito financiero, el jefe de gobierno de la ciudad habla del tema de la disputa que hay por los recursos y dice que la negociación que se viene llevando adelante con el Ejecutivo no afectará al plan de infraestructura en marcha, textualmente, toda obra empezada en la ciudad se terminará como estaba previsto, tiene su presupuesto establecido y la plata está en el colchón, no vamos a dejar nada por la mitad, dijo en ese momento el jefe de gobierno, y esto lo digo en función de las cosas que aparecen ahora, que pareciera que la ciudad, como producto de este tema que se está debatiendo, vería afectado su presupuesto y, por ejemplo, dejaría de recolectar la basura los fines de semana o aplicaría impuestos a la clase media como es el impuesto que se quiere aplicar a las tarjetas de crédito, a las operaciones con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, etcétera, etcétera. Es decir, pareciera que se quiere generar una situación de culpar a la Nación de una serie de cuestiones que en realidad exceden por mucho el impacto que tiene esta modificación que se está discutiendo. Lo que acá se está discutiendo, lo explicó González, creo que está clarísimo, es un exceso de fondos que la Nación transfirió por vía de un decreto del gobierno de Macri, ni bien asumió, que excede con mucho lo que dice la ley, lo que dice el sentido común, inclusive, de que las transferencias de servicios que se hagan deben hacerse con los recursos correspondientes. Esos recursos correspondientes son muchísimo menores que las transferencias que se han hecho de la Nación a la provincia de una manera absolutamente injustificada. Es decir, acá no estamos tratando de ninguna forma de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires, sino, por el contrario, de restablecer un criterio de justicia. Lo que ha habido es un exceso, ese exceso que significó que en esos tres años la ciudad recibiera algo así como 125, 126 mil millones de pesos más que lo que le costaba los servicios de seguridad que le fueron transferidos. Y eso es lo que se intenta corregir de aquí para adelante y de ninguna manera eso podría provocar la necesidad de un ajuste presupuestario en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. También quiero decir que la Ciudad de Buenos Aires no solo se ha visto favorecida por esta transferencia muy por encima de los costos que tienen los servicios que se le transfirieron, sino que, esto lo vi el 25 de noviembre, diario Clarín, que se están investigando las transferencias del Ministerio de Justicia a la Ciudad por el traspaso de competencias y juzgados. Fíjese, presidente, dice, en especial los 4 mil millones que se trasladaron entre el 24 de octubre y el 3 de diciembre del año pasado. Yo podría decir, después que Macri dejó de ejercer la presidencia según sus propias declaraciones, ya que, según él, después del 11 de agosto dejó de presidir y, sin embargo, vemos ahí que en esa fecha hubo enormes transferencias. Hubo, además de esos 4 mil millones, 34 escrituras en favor de la ciudad por 16 mil millones, una parte de los 135 inmuebles trasladados de la Nación a Cava por alrededor de 900 millones de dólares entre 2016 y 2019. Es decir, acá ha habido una transferencia de recursos de todo el país, de recursos nacionales, de recursos federales, que en función de intereses políticos beneficiaron a la ciudad mucho más allá de lo que realmente correspondía. Y lo que acá se está tratando de hacer es de establecer un poquito de ordenamiento que ponga las cosas en su lugar. Quiero, para ir redondeando, además, referirme a una cuestión que me afecta particularmente. Efectivamente, yo soy diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y ha habido intervenciones diversas diciendo cómo puede ser que alguien que ha sido electo por la ciudad, por los habitantes de esta ciudad, tenga una posición supuestamente en contra de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que nada está más lejos de mi intención que la de generarle algún perjuicio a la ciudad ni a sus habitantes. Eso es un disparate. Todo lo contrario. Yo quiero el progreso de esta ciudad en la que vivo, quiero el progreso de sus habitantes. Entonces, quisiera que las políticas públicas ayuden a reducir las brechas enormes que hay entre el norte rico, que tiene niveles de vida altísimos y niveles de ingreso por habitante altísimos, y el sur, donde todavía hay niveles de pobreza muy altos. Creo que eso es trabajar pensando en la ciudad y pensando en sus habitantes. Y no tengo por eso por qué avalar políticas discrecionales que se llevaron a cabo durante el gobierno de Macri, ni las políticas actuales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires afectas a ajustar en rubros sensibles, en rubros socialmente sensibles, que se ven en la presentación del presupuesto que han hecho del 2021, que recorta sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con los gastos sociales, los que tienden a resolver los problemas de los que más necesitan y peor están. Entonces, mi sensibilidad como diputado de esta ciudad tiene que ver con preocuparme por estas cuestiones, pero no con avalar una distribución incorrecta, excesiva, que afecta los intereses del conjunto de la Nación. Porque además de ser diputado de la ciudad, soy diputado de la República Argentina. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Heller.